Quiero dar por aperturado el inicio del año académico de Filipe Pisaque, esperando que todo sea un éxito. Lo que es la infraestructura, hemos atacado lo que significa, hay un presupuesto de mantenimiento de locales, por ejemplo, en el niño. Hemos atacado lo que significa el drenaje integral del colegio hacia la avenida La Cultura, interno y externo. También nosotros hemos utilizado este presupuesto para poder arreglar los techos, las canaletas y todo está, no se puede decir óptimo, pero sí está en un 98%, porque los techos están bien, están bien las aulas, las puertas, el mobiliario también, que está, alcanza para las señoritas alumnas y no habría ninguna situación, óbice, obstáculo para que pueda iniciarse el inicio del edificio como es hoy día, 7 de marzo. Sí, usted puede ser testigo aquí, el alumnado ha asistido casi en su totalidad, están con buenos ánimos para empezar este año a escolar. Me comentan también que hay otros colegios que no inician hoy día, nosotros sí, porque como le comento, usted puede ver aquí in situ, que, señor, que se puede visualizar, ¿no es cierto?, que está todo listo, o sea, no hay algún obstáculo, llámese material o en todo caso de lo que es docentes, la UGEL ha cumplido, están los docentes acá presentes, estamos con docentes casi completos, también un 99% y todo lo que significa listos y aptos para poder iniciar el año escolar, lo que estamos haciendo en este instante. En cambio, otros centros que no se han iniciado, porque acá sí se han iniciado el año escolar. Acá se inicia, como le digo, yo no puedo dar fe de otros colegios, pero aquí, particularmente en Florinda, sí se ha trabajado en lo que significa tener todo listo, ¿no?, para lo que significa lograr que se inicie el año escolar a tiempo, 7 de marzo, y lo estamos haciendo ahora. Estoy contenta porque estoy viendo a nuevas caras y a mis amigas que jamás les he visto y quisiera ver cómo me va este año, quiero superar este año, que me vaya bien. Sí, me he preparado para este año porque he sabido más de la realidad del mundo, al ayudar a mi mamá trabajando y estudiando a la vez. Y me gustaría esforzarme más este año y lo voy a hacer.